Amor, mi buen amor, que nadie diga, que la hora de amar ya no es la hora, y que la hora de cegar la aurora, es también hora de cegar la espiga. Un azul de campano nos enflora, a luz del agua por la señaleta, es el amanecer, una cantiga, donde el arpa del bosque es más sonora. Amor, mi buen amor, que nadie diga, que la hora de cegar la espiga. Que una fe misma nuestro amor levanta, y en nuestras vidas arde un mismo cielo. Mi anhelo va al azar, tras de tu suerte. Y siento que lo mismo va a tu anhelo, a fuerza de quererme, de quererte. Amor. 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 Amor.